Siempre me llega este mensaje en mis redes sociales Sasha, ¿cómo puedo hacer para recuperar mis cosquillas? Sasha, ¿cómo puedo hacer para sentir ASMR por primera vez? Bueno, dos cosas La primera, si quieres recuperar las cosquillas Te aconsejo que vayas a buscar mi playlist de este tema Donde generalmente uso soniditos raros, muy extraños O que el oído no está muy acostumbrado a escuchar Para tratar de hacerte regresar las cosquillas con cosas nuevas Generalmente se dice que se pierden las cosquillas por escuchar mucho ASMR Porque nuestro cerebro se acostumbra a los mismos triggers de siempre Así que en este caso quiero usar triggers muy diferentes o extraños A los que tu oído no está acostumbrado Para ver si logramos hacerlo Y dos, como ya te lo he dicho en varios de estos videos Si nunca has probado ASMR y no tienes la predisposición a sentirlo Probablemente nunca lo hagas Lo lamento, pero es así Lo que puedes hacer es aprender a relajarte con estos videos Es algo así como que Como el oído musical O lo tienes o no lo tienes Pero eso no significa que no puedas sonar un instrumento Pues es lo mismo con ASMR O lo sientes o no lo sientes Pero no quiere decir que no puedas relajarte con él Mientras tanto pues vamos a usar aquí también soniditos A los que generalmente no estás muy acostumbrado Y no has escuchado antes Y tal vez puedas descubrir por finalmente el trigger Que hace despertar en ti las cosquillas Así que vamos a comenzar con los triggers de hoy Comencemos, comencemos Va a ser una combinación de triggers clásicos Con triggers diferentes Para ver qué tal Hazme saber cuál fue la primera vez que sentiste ASMR Con qué sonido fue la primera vez que lo sentiste Para ver si así Ayudamos a las demás personas que están en este video leyendo los comentarios A conseguir su trigger ideal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Una hojita de verano Una hojita de invierno No, no, no Una hojita de otoño para ti Para ti Para ti Para ti Cuesta ¡Suscríbete! 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 ¡Que lindos! ¡Son los colores del otoño, cierto! Que sería genial Si no fuera por el hecho de que inicia el frio pero estos días se han estado bien en Roma, tengo que decirlo y aquí en casa se está bien calientito todavía sobre todo con estas dos luzones grandes que tengo aquí delante de mí para registrar el video voy a usar un trigger que usé en mi video pasado para los que no sienten hmr y que causó de verdad mucha sensación es decir mucha gente me dijo que logró sentirla o recuperar las cosquillas con este trigger así que he decidido repetirlo en este video hazme saber que tal te va y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a esperar que llegue este día el olor de vidrio y para terminar hoy quiero usar un sonido ya mas clásico pero super relajante solo por unos segunditos para ver como va esa relajación y nada chicos este ha sido el video de hoy espero que te haya gustado si has recuperado las cosquillas lo minimo que merezco es un pequeño like que no enriquece ni empobrece a nadie y obviamente aqui en el canal de Sasha yo te invito a dormir muy bien yo pago suscribirte activa la campanita si aun no lo estas y si ya eres parte de esta familia un besote enorme y gracias ahora si te dejo un super beso y nos vemos en un proximo video de ASMR chao chao